Si estás buscando un dispositivo para regalar o para ti en esta temporada de festividades, presta atención porque te voy a enseñar los mejores dispositivos de Microsoft que probé este año y que pueden ayudarte a estudiar, a crear contenido o simplemente a divertirte. Hola, soy César Salsa y este año estoy colaborando con Microsoft para contarte algunas de las novedades que más me gustaron de la empresa durante 2021 para que tú puedas obviamente tomar la mejor decisión de compra. Así que estate atento porque aquí hay un dispositivo para cada bolsillo. Si estás buscando unos audífonos que se sincronicen fácilmente con tu computadora Windows, que tengan un sonido balanceado y gran fidelidad, tengo que contarte que los Surface Earbuds con su diseño diferenciador son una muy buena opción. Piensa que este puede ser un regalo ideal para cualquier miembro de tu familia para escuchar música mientras trabaja o las clases en línea desde casa. Yo los utilicé para salir a correr y jamás se me cayeron, así que no debes preocuparte por esto. Yo no sé tú, pero si algo es esencial en mi vida es una tableta. La Surface Go 3 con Windows 11 es ideal porque tiene una ranura micro SD que me permite checar mis grabaciones en cualquier momento y como creador de contenido esto es algo muy importante. Su pantalla es de 10.5 pulgadas, se ve muy bien y además puedes comprar accesorios como el Surface Pen o el teclado Type Cover para una experiencia más completa. Yo recomiendo esta tableta para estudiantes o incluso para toda la familia, ya que puedes usarla para apuntar lo que necesitas para la compra o para navegar mientras ves la televisión. Además su webcam Full HD la hace ideal para llamar a tu abuelita y felicitarle las navidades por ejemplo y ahora que lo estoy pensando también sería un buen regalo para tu abuelita, así que apúntatelo. Algo que fue súper emocionante para mí este año fue probar la Xbox Series S. Me gusta porque es económica, puedes adquirir Xbox Game Pass y descargar tus videojuegos, ver películas y escuchar música, todo en un solo lugar. Me gustaron mucho sus tiempos de carga rápidos y sus tasas de actualización ideal para juegos avanzados. Ahora quiero contarte los dispositivos más profesionales que yo probé este año. La verdad es que si estás buscando un regalo o un dispositivo potente para trabajar o para comunicarte, estas tres opciones que tengo aquí te van a venir como anillo al dedo. Antes te conté que la Go 3 era una tableta para toda la familia, pero la Surface Pro 8 puede que sea una que no vas a querer compartir con nadie. Esta 2 en 1 tuve la oportunidad de probarla en mi día a día y de ejecutar tareas con ella, que por supuesto habría hecho en una computadora tradicional normalmente, aunque la verdad es que su potencia me dejó impresionado, por eso te la puedo recomendar ampliamente para una multitud de tareas. Algo que me ha gustado siempre de este dispositivo de Microsoft es que mantiene su base para pararse solito y además puedes adquirir algunos accesorios como por ejemplo el Slim Pen 2 y también el teclado Type Cover para convertirla en tu computadora. Además tienes que saber que su resolución y capacidad de procesamiento son fenomenales. Ahora, si me preguntas para quién recomiendo este dispositivo, tendría que decirte que para una persona que requiera potencia y una buena calidad de gráficos, porque la verdad es que no te va a decepcionar. Ahora quiero que pienses en una computadora que puede hacerlo todo. Es portátil y te puede sorprender con diferentes posiciones pensadas para los diferentes tipos de trabajo que puedes realizar. Pues eso es básicamente lo que sucede con la Surface Laptop Studio. Esta es sin dudas una portátil que me sorprendió muchísimo con todas estas posiciones que puedes utilizar para trabajar de manera indiferente. La verdad es que como editor de video yo necesito una computadora potente y que sea también capaz de, bueno, soportar mis diferentes tareas y la Surface Laptop Studio la verdad es que me sorprendió gratamente. Ahora, no son solamente sus especificaciones técnicas o su gran pantalla, sino que también la calidad y la tasa de actualización de este panel que es de 120 Hz. Y además, por supuesto, su capacidad de poder ajustar la pantalla para cada tarea que obviamente es algo sorprendente que yo tengo que seguir diciéndotele porque es increíble poder tener básicamente una gran computadora con esta superficie y que también se convierte en tableta para que puedas dibujar o hacer lo que tú quieras. Si yo te soy totalmente sincero, yo creo que esta es una de las computadoras portátiles que cualquier creativo como yo quisiera tener, así que te reto a probarla. Yo dejé para el final una verdadera sorpresa y es que este año yo tuve la oportunidad de probar el Surface Duo 2, que es el teléfono con doble pantalla de Microsoft que cambia por completo para mí la forma de disfrutar contenido multimedia y trabajar con múltiples aplicaciones al mismo tiempo en tu teléfono móvil. Si te preguntas de qué tamaño es, pues su pantalla abierta es de 8.3 pulgadas. Tiene una triple cámara aquí atrás que toma muy buenas fotografías, una cámara frontal ideal para juntas virtuales y un diseño que la verdad es bastante vanguardista, no es nada que hayamos visto en ningún otro dispositivo este año. Ahora, si tú me preguntas quién es la persona ideal para regalarle este teléfono o para adquirirlo, yo tengo que decirte que tiene que ser alguien que no quiere salir de casa con la tableta o con la computadora, pero quiere tener la oportunidad de tener una pantalla grande para poder revisar su trabajo en Excel, por ejemplo, y este dispositivo es ideal porque está pensado para la multitarea. Este definitivamente fue un año de innovación y yo creo que hay un regalo de Microsoft para cada miembro de tu familia o para tus amigos o incluso para ti mismo si quieres darte ese gran premio que sabes que te mereces. Ahora, puedes checar más videos como este en mi canal de YouTube o seguirme en redes sociales. ¡Hasta la próxima!